Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simónuca con Mosca. Hoy día vamos a conversar un poco sobre entomología. No va a ser algo muy profundo, pero sin embargo lo suficiente como para entender el tipo de alimento que consume una trucha o un pez en general. La entomología básicamente es el estudio de los insectos y nosotros vamos a ver apenas un subconjunto de ello para entender por qué existen y cómo son y la forma, color, tamaño, etcétera de las moscas. Tenemos por ejemplo las moscas secas que imitan insectos en su fase adulta, como por ejemplo ese. Tenemos las moscas húmedas que imitan insectos ya a punto de salir a la superficie. Tenemos ninfas que imitan insectos o la fase del insecto que vive bajo el agua. Y tenemos los streamers que no aplican dentro del tema de entomología porque imitan a otros peces. Pero sí, quería mostrarles el tema de las atractoras que no imitan a un insecto en particular con sus características definidas, como la primera mosca seca que ven acá. Pero sí tienen los elementos necesarios para gatillar en la trucha o confundirla con el alimento, como por ejemplo la stimulator hecha o desarrollada por Randall Kaufman o la Harris-Hair que ven aquí a la derecha. La entomología entonces, todos los insectos que vimos anteriormente son imitados por una mosca en particular o en general en el caso de que utilicemos alguna atractora. Dentro de los insectos que viven la mayor parte de su ciclo de vida en el agua hay dos tipos. Uno que tiene un ciclo completo o metamorfosis completa o otros insectos que tienen un ciclo o metamorfosis incompleta. Todos pasan sin embargo por la adultez y por la fase de huevos. La mosca adulta entonces se reproduce en el aire, digamos no en el agua. Baja al agua a colocar y depositar sus huevos para después ese huevo generarse o transformarse en una larva. En el caso de la metamorfosis completa, pasando por larva joven y larva, luego esa larva pasa a ser una pupa que normalmente se imitan con huets para finalmente pasar a ser el adulto. En el caso de la metamorfosis incompleta no se tiene la fase de pupa y se habla en vez de larva se habla de ninfa. Entonces después del huevo nace la ninfa pequeña, va creciendo y esa ninfa cuando termina de crecer se transforma en un adulto para completar el ciclo. Voy a mostrarles aquí entonces algunos insectos que existen en los ríos de Chile y qué tipo de etapas tiene ese insecto. Las Mayflies son de metamorfosis incompleta, o sea no pasan ni por larva ni por pupa. Las Mayflies pasan del huevo a la ninfa al adulto. Las Stoneflies es lo mismo, pasan del huevo a la ninfa al adulto. Dragonflies y Dancerflies olivélulas, en el caso de Argentina son conocidos como alguaciles, también tienen una metamorfosis incompleta. Los Mitch o mosquitos tienen una metamorfosis completa, por lo tanto pasan desde el huevo a la larva a la pupa y finalmente al estado adulto, al igual que las Cadiz. Esto es importante de conocer porque cuando vamos a un río y antes de ponernos a pescar lo analizamos, buscamos muestras, miramos si hay insectos en el aire, miramos si hay insectos en el agua y tratamos de imitar esos insectos con las moscas que andamos trayendo, nos va a dar una mejor comprensión al momento de elegir la mosca. Y no solo eso, sino que cómo hacer que esa imitación que estamos lanzando al agua se comporte como el natural. Hay muchas Mayflies que son nadadoras, por lo tanto cuando utilizamos ninfas por ejemplo, muchas veces nosotros preferimos utilizar un dead drift o deriva muerta. Sin embargo, al haber algún tipo de insecto en su etapa de ninfa, algunos de estos insectos son nadadores, por lo tanto una pequeña vibración en la monta de la caña le da un poco de vida, sabemos que limitamos de mejor manera. Al igual que con el resto de las etapas de cada una de ellas. Aquí tengo algunas fotos en donde pueden ver los tipos de insectos desde su fase de ninfa, en el caso del dragonfly, ya sea matapiojo o alguacil en Argentina, como lo llaman en Argentina. Y pasa, cierto, del huevo a la ninfa, esa ninfa va creciendo hasta que se transforma en el adulto. Aquí abajo ven como se ve una ninfa de dragonfly o matapiojo, arriba ven la del damselfly o libélula y arriba de eso están viendo una libélula o damsel. La diferencia entre un matapiojo y una libélula es que cuando se posan en el agua las libélulas, las aulas siempre están paralelas al cuerpo. Y en el caso de un matapiojo o alguacil, las alas se posan en el agua o cuando, en el estado adulto, perdón, reposo perpendiculares al cuerpo. Después, un poquito más al medio, tenemos una ninfa de mayfly y como pueden ver, y si se recuerdan, es una matamorfosis incompleta, por lo tanto pasa del huevo a la ninfa y finalmente al adulto. Después tenemos una pupa de cádiz, acuérdense que las cádiz tienen un ciclo de vida completo o metamorfosis completa, por lo tanto pasan de huevo a larva, de larva a pupa y finalmente a adulto. Finalmente va a mostrar otro insecto que normalmente es bastante pequeño, que también tiene una metamorfosis completa, que son los mosquitos o mitjes y ahí ven una larva de mosquito, cierto, y el estado adulto. Entonces, teniendo estos conocimientos, nosotros, como les explicaba hace un ratito, la presentación de estas moscas va a depender de cómo se comporta la mosca naturalmente en su medio, ya sea acuático o al aire libre, porque todas estas moscas, cuando pasan al estado adulto, llegan al medio al aire, cierto, para reproducirse. Algunas se alimentan, se reproducen y mueren y otras no se alimentan, se transforman en adultas, pasan uno o dos días, se aparean y finalmente mueren. Por lo tanto, nosotros vamos a querer presentar en una deriva muerta o dead drift, las moscas secas y en general las ninfas. ¿Por qué digo en general? Porque como comenté anteriormente, algunas ninfas son conocidas porque tienen una capacidad de nadar bastante desarrollada, a diferencia de otras ninfas que no las tienen y se mantienen en el fondo del río. Normalmente las ninfas están en lugares rocosos, salvo los milches que están en lugares con más arena. En el caso de una ninfa que no nada, cuando la corriente la pilla y deja de andar por el fondo del río, entonces pasas a tener una deriva muerta. En el caso de los streamers, que a pesar de que no son insectos, quise tocarlos en este tema porque los streamers hay que aplicar ciertos tirones porque lo que hay que tratar de hacer es imitar el comportamiento natural de otro pez que imitamos con los streamers. Por lo tanto, hay que darle vida de alguna manera para que el pez que lo está viendo reaccione de mejor manera a nuestra imitación. Lo mismo con los terrestres. Los terrestres, no lo toquen dentro del tema de entomología, pero usualmente en el caso de los insectos terrestres caen al agua ya en su estado adulto y muchas veces, yo diría el 99.9% caen vivos y cuando están en la tensión superficial del agua se mueven un poco para tratar de zafar. Y por lo tanto, es recomendable aplicar ciertos tirones a las imitaciones de terrestres para imitar de mejor manera cómo lo haría un insecto natural. Y en el caso de mantener la tensión en la línea, cuando me pongo ahí tensiones para mantener la tensión en la línea, esa tensión se puede aplicar tanto en las moscas húmedas como en las ninfas. No lo puse ahí, pero sí los streamers dependiendo de cómo hago la presentación en un curso de agua, especialmente si es que estoy pescando en ríos y no en lagos. Porque en aguas quietas depende mucho más de la muñeca, ¿cierto? Y del tirón, de la línea, con diferencia de los ríos que al tener corriente yo me puedo tomar ventaja de esa corriente para mejorar mi presentación. Entonces nosotros queremos aplicar cierta tensión en las moscas húmedas o wet, porque una mosca húmeda o wet en general, en general, imitan las pupas o las fases de alvaria del ciclo de metamorfosis de la mosca en la fase pupa. Y en esa fase la mosca está a punto de pasar a su estado adulto, por lo tanto se acerca bastante a la superficie para tratar de llegar hasta justo la línea que divide el agua con el aire y tratar de escapar de la tensión superficial. Por lo tanto hay que aplicar cierta tensión porque en ese momento, en vez de aplicar adherida muerta, esa pupa para el pez sería un insecto muerto. Y en el caso de las ninfas también se puede aplicar tensión, especialmente tensión no a nivel justo debajo de la superficie, sí, pero sí aprovechar, por ejemplo, si estoy en un río, la tensión de la fuerza del río sobre mi línea para hacer que la ninfa suba en la columna de agua, si estoy pescando con bithead o algo así cerca del fondo, cuando termina la carrera de la línea es bueno aplicar tensión a la línea porque la misma fuerza del agua hace que esa ninfa se vaya levantando lentamente desde el fondo a la superficie, imitando lo que una ninfa en la vida real haría al transformarse de ninfa a adulto. Por lo tanto estas presentaciones y la forma de hacerlas se pueden hacer sobre la superficie, justo en la superficie, justo debajo o a lo largo de la columna de agua como el ejemplo que les comentaba anteriormente. Espero que este video introductorio sobre la entomología les haya gustado y les sirva para tenerlo dentro de una bolsa de trucos cuando se van a pescar a un río de manera tal de no solamente seleccionar la mosca correcta, no solamente abordar un río de manera adecuada, si pueden ver mi video de lecturas de agua voy a dejar un link acá abajo sino que también para aprovechar el conocimiento de cómo se desarrolla una mosca desde el huevo hasta la fase adulta sino que también con esos conocimientos yo puedo hacer una mejor presentación y así es ir mejorando también mi rango de éxito cuando estoy pescando. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal de esa manera les van a llegar correos cuando suba un video nuevo. Obviamente no dejen de hacer sus comentarios aquí abajo, sus preguntas, etc. Las contestaré en la medida de lo posible, normalmente no me demoro mucho. Será entonces hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!